La nueva refinería de Pemex dejaría recursos por hasta 10.800 millones de dólares. En rueda de prensa el secretario de Desarrollo Económico Eloy Vargas Arreola presentó los resultados del estudio de viabilidad y aseguró que Michoacán cumple con todas las condiciones técnicas para que se instale aquí dicha refinería. Que el sitio de ubicación será tomando en cuenta la demanda del sitio, la zona donde se encuentra la mayor demanda en el mercado de combustibles, ya que como saben en estas fechas México importa más del 40% de los combustibles que se consumen en nuestro país, específicamente gasolinas y diésel. El titular de SEDECO destacó que los estudios realizados por Pemex y por el despacho consultor CFC arrojó que la zona de mayor demanda del combustible es la centro-occidente. Por su parte el coordinador de estudios de prefactibilidad del despacho consultor CFC reiteró que Michoacán puede ser sede de esta refinería. Lo tenemos ya completo, nos lleva a muy buenas conclusiones para el estado, la más alta calificación la tiene Contepec, el eje carretero que va de aquí a Guanajuato y el cuandureo que es muy cerca de Zamora, Michoacán. El despacho precisó que Lázaro Cárdenas adquiere nueva relevancia a pesar de no sacar un buen promedio en el estudio y que los sitios propuestos por Michoacán destacan por la puntuación obtenida en el modelo de localización de plantas industriales. Para Quasar TV, Fátima Miranda.